Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue y la noche llegó, ay Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no se camó Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien, dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien, dime pa' el mambo o no vamos pa' el mambo Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los veces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' selfiearte Tranquila que yo sé que te a veces La otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te veste Yeah Vamos Ey, 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 ey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Ey, to el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Ey, tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón Ey, ey, ey Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ok No le voy a bajar, no le voy a bajar No le voy a bajar, no le voy a bajar Ey, 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 ey Que gozadera Ey, 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 ey Que no se apague Ey, 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 ey Pa' dónde vamos, pa' dónde vamos Dime, pa' aquí Espera ¿Quién es este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita ¿Anda con nosotros? Ah, ok, 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 dale Yo quiero que te quedes conmigo Deja a tus amigas allá atrás Que nos vamos en un viaje escondido Ven acá y déjame entrar Ven acá amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me... No trates de enamorarme o no te hago coro